Un plan integral en la lucha contra la inseguridad ciudadana que básicamente tiene tres fases una fase preventiva, una fase operacional y una fase postoperacional La primera fase, la fase preventiva incluye todo lo que tiene que ver con concienciación y prevención en el territorio nacional Así también, la segunda fase, que es la más larga se realizará en los días de feriado y consta con tareas de auxilio, atención a emergencias seguridad vial, sino que no es un plan que se está ejecutando ya en todo el territorio nacional con más de 13 mil hombres y mujeres prestando un servicio de calidad y calidez a todo el pueblo boliviano Continuamos con más información desde la ciudad de El Alto Al respecto del ítem fantasma en el municipio de Alteña